Solamente yo quería Decirte por si no lo sabías Que estoy pensando en ti En cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse De un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Así es mamacita A las meños de la sierra Chiquitita Chiquitita Así eres tú Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podrías Y aprendimos a amarnos De un modo ideal De un modo ideal Lo nuestro no tiene final No me cansaré No me cansaré de repetirtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero